Háganse un lado nomás, si ven pasar Varias camionetas flacosas en chingas que colgado el sombra no traen Desalado a Culiacán, se escuchan bramar De la Volkswagen se ven unidades con jajas, no les podemos decir más Si hay novedad del carrizal Si hay un evento salen patrullonas de allá de la mona y también de Quilá Vida es una nomás, comprada no está Yo por eso la gozo, mientras voy pa'l pozo, de todos modos nada te has de llevar Y se recuerda quien no está Un viejo nondeado allá de los llanos jamás se cansó de pelear Fue un inicio y final Gonzalo en el gol fue el cuatro en las huertas, también se rifó el oriental La imprensa seguirá Del álamo viene el sombrero Que sombra nos da Afirmativo mi compa Porque aunque el sombrero va de lado, no creo que se caiga viejo Un enigma norteño Derecho pedirle que me cuide el señor Cuarenta años no más Lo buscan y no pueden dar con el viejo que no ha pisado ni un penal El M seguirá Es un chingo de gente la orden del jefe flaco que poco han de mirar La imprensa seguirá Del álamo viene el sombrero Que sombra nos da Del álamo viene el sombrero Del álamo viene el sombrero Del álamo viene el sombrero Gracias por ver el video.